Hola, soy Pablo Chico de Guzmán, trabajo en Docker, principalmente en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de Docker Hub, Docker Store y Docker Cloud y quería comentaros una de las buenas prácticas que existen para el desarrollo con Docker. Esta buena práctica es la generación de imágenes del tamaño más reducido posible, es decir, los contenedores de Docker están destinados a acabar corriendo en producción y deben de llevar solo las dependencias necesarias para ejecutar nuestra aplicación en producción. Ejemplos de cosas que no necesitamos serían, por ejemplo, un editor de texto, no necesitamos tener un editor de texto instalado en mi contenedor de producción o, por ejemplo, no necesitamos tener instalado todas las librerías que necesitamos para testear mi aplicación. Entonces, estos son ejemplos comunes, pero también muchas veces utilizamos una imagen base con un sistema operativo completo y este sistema operativo va a traernos muchas herramientas que no necesitamos en producción, ¿vale? Como por ejemplo, yo no voy a necesitar depurar mi programa en producción, lo podré depurar en local, pero no en producción. Entonces, quería comentaros un ejemplo en concreto que es el del uso de la distribución de Alpine, que es un Linux mucho más pequeño que otras distribuciones como Ubuntu. En este enlace tenéis un repositorio con distintos ejemplos para hacer, con distintos casos de uso para usar Docker en desarrollo. En concreto, vamos a ver los directorios Flash Ubuntu y Flash Alpine. Si nos vamos a Flash Ubuntu, aquí, vemos que es una aplicación Python definida en Flash, que lo único que devuelve es el texto Flash Dockerize, ¿vale? Y el Dockerfile, pues es un Dockerfile muy sencillito, que lo que hace es desde Ubuntu instalar las dependencias que necesito para instalar Python con apt-get y después añado el contenido de mi directorio de trabajo en la imagen, hago el pt-install de requirements, que es este fichero que está en el directorio de trabajo, que es Flash, y al final simplemente digo que la aplicación corre con Python app, ¿vale? Si me voy al directorio Flash Ubuntu y hago un Docker build menos t Flash Ubuntu del directorio actual, la construcción es inmediata porque está utilizando la caché, pero vemos que nos ha generado la imagen Flash Ubuntu late-test. Yo podría correr esta aplicación con Docker run, lo voy a hacer en modo de touch, exponiendo el puerto 5000, que es el que por defecto se levanta Flash, y le digo que me ejecute la imagen Flash Ubuntu que acabo de construir. A ver, me ha dado un conflicto de puerto, vamos a borrar los contenedores que esté corriendo. Vale, vuelvo a ejecutar el comando Docker run, me genera un contenedor, ¿vale? Y si voy a mi browser, a localhost 5000, vemos que me está devolviendo el texto de mi aplicación, ¿vale? Vamos a borrar este contenedor y nos vamos al directorio de Flash Alpine. ¿Vale? ¿Qué tenemos en Flash Alpine? Pues tenemos la misma aplicación Python, exactamente el mismo código fuente, con los mismos requirements que antes, lo único que hemos cambiado es el Dockerfile. El Dockerfile, en lugar de hacer un front desde Ubuntu, está haciendo un front desde Alpine. También cambia cómo se instala Python. En lugar de utilizar apt-get, que es el gestor de dependencias de Ubuntu, estamos utilizando apk, que es el gestor de dependencias de Alpine. Pero el resto del Dockerfile y del código fuente es exactamente el mismo. Sin embargo, si hacemos el Dockerfile de esta imagen, la vamos a llamar Docker Alpine, ¿vale? Ahí, el Dockerfile, la vamos a llamar Docker Alpine. También es inmediato porque lo había hecho anteriormente y ya está utilizando la caché. Si ahora hacemos el Docker run de Flash Alpine, ¿vale? Nos va a crear un contenedor que funciona exactamente igual que en el caso anterior, ¿vale? No te vuelve el texto FlashDockerize. Sin embargo, si vemos las imágenes que tenemos en el sistema, vemos que la imagen de Ubuntu ocupa 434 megas, mientras que la imagen que se ha utilizado con imagen de base, o sea, la imagen que usa Alpine como imagen base, tiene 52,9 megas. Esto va a hacer que tanto nuestras operaciones de pull y push de esta imagen como tanto el Docker build de la propia imagen va a ser mucho más rápida, acelerando todos nuestros ciclos de desarrollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!